Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Y el resto de mis compañeros vamos a dar inicio a la tira diaria que llevamos adelante de lunes a viernes en este horario. Importantes novedades, tenemos una visita muy calificada, colega de Viedma, Río Negro, Mapuchito, Raúl Álvarez que retransmite campeones, tiene algo similar a nosotros, radio, televisión, en una vasta zona, no solo de Viedma, Río Negro, sino de toda la zona. Calificado hombre, reconocido por su capacidad, su talento, un gran periodista con quien vamos a dialogar y que le agradecemos que se haya molestado a venir a visitarnos, ha llegado de Viedma el hombre y lo tenemos aquí en campeones, a Raúl Álvarez. Profesor, bueno, ya hemos tenido intervención, en este accidente. Viedma, profesor, nos reciben muchos amigos, Alberto Beretine, está también el vicegobernador, querido amigo. Pedro Pesati. Pedro Pesati. Y, bueno, el Lange, bueno, la gente del transporte... Seferino. Seferino. Carlitos. Comemos corderos patagónicos y también un amigo, bueno, que tiene un programa que es un éxito, Mapuchito, de radio y de televisión desde hace muchísimos años, hombre del medio, que nos vino a visitar felizmente aquí a los estudios de radio y de televisión de campeones. Es un placer saludarte, Raúl Álvarez. ¿Cómo estás? Bueno, el gusto es mío, saludarte, Caíto, y a todos los chicos de toda la mesa. La verdad que para mí, sé que alguna vez estaba Julián Weich, que hacía un programa llamado Sorpresa y Media, y que le cumplían el sueño. Bueno, yo creo que a mí Mapuchito más cumplió el sueño poder estar en un programa de tele sentado al lado tuyo, que para mí sos una institución, igual que el profe, digo, los muchachos son más contemporáneos, pero ustedes dos realmente nos han enseñado no tan solo cuestiones del automovilismo, en realidad son enseñanzas de vida, y eso creo que hoy por hoy cuando uno tiene que recorrer el dial o ver la tele no es lo más frecuente, ¿no? Entonces, cuando uno escucha campeones, lo hablábamos con Jorge Luis hace un rato, uno va desaznando la ignorancia, aquellos que nos gusta el automovilismo o lo que fuere, siempre buscamos esta cuestión, ¿no? De que podamos aprender algo. Y bueno, con ustedes se aprende cada día, pero digo, lecciones de vida. Sobre todo con el profesor, ¿no? Bueno, con el profesor seguro que sí. Que lleva 57 años, nada más ni nada menos, en campeones. Seguro. Cuando se inventó campeones ya el profesor llevaba 20 años. Tengo entendido que sí. Entonces, ustedes son realmente un ejemplo para todos nosotros, y cada vez que ves algo, como estábamos viendo al principio, vos decís, Caíto estuvo ahí. Es lo primero que te sale, ¿no? El profesor estuvo ahí. Y qué mejor que ustedes para contar lo que lo vivieron en su momento, ¿no? Nosotros lo podemos contar por lo que ustedes han contado después, pero ustedes estuvieron en el lugar de los hechos, como decimos los periodistas, ¿no? Raúl Alba, el Mapuchito. Retramitís campeones y qué otras cosas más, contanos cómo es tu radio, cómo es tu aplicación, porque llegás a toda la Patagonia. Bueno, yo tengo un canal de YouTube como ustedes, que se llama Mapuchito Noticias, se pueden suscribir, ya sea de paso. Tenemos una radio por streaming que se llama Mapuchito Noticias, así retransmitimos campeones muchísimas horas. Es más, tengo alguna controversia, me compito a mí mismo a veces, porque yo trabajo en FM Signos a la mañana, que además también retransmite campeones los fines de semana. Y yo dejo enganchada en mi casa, porque el Mapuchito Noticias está en mi casa, dejo enganchada campeones. Porque sé que hay mucha gente que se acostumbra a escuchar campeones, entonces prefiero que escuchen campeones por encima de lo que es mi, dentro de mi propia franja horaria. Me compito a mí mismo, pero prefiero tenerlos a ustedes, que sé que además ya la gente se ha acostumbrado a escucharlos, y me parece que es muy loable que lo puedan hacer. FM Signos es en Viedma, Raúl. FM Signos es en Viedma, 90.9 está allí en la Casa del Verde, donde comimos el asado. ¿Y Mapuchito qué frecuencia está? Mapuchito está por internet, lo encuentran como Mapuchito Noticias, tanto la radio como el canal de YouTube, como la página web. Digamos que ahí hacemos también, tenemos un estudio más chiquito que este, donde hacemos todo nuestro trabajo cotidianamente, y donde subimos también en el canal de YouTube muchas notas de campeones, las de ustedes de los fines de semana también las subimos ahí, porque bueno, creemos que todo lo que pueda sumar, en cuanto a la cantidad de gente que los pueda ver a ustedes, a nosotros nos beneficia a todos en última instancia, y cuanto más gente haya informada, mucho mejor. ¿Cuántos años de profesión llevas, perdón? Estoy cumpliendo mi año número 39, y el lunes que viene cumplo 61. Espero que me llame Fernando Bravo. ¿Viste que Fernando llama para el cumpleaños? Sí, gran amigo Fernando, que está en Continental. Bueno, decíle que me llame el lunes. Te llama el lunes, pero vamos a decir, Fernando, que te llame. Te quería hacer una pregunta periodística, porque estuvo convulsionado el tema oportunamente por todo aquello del tanito Pernía, ¿te acordás? Y los disparos. Se revivó hace poquitos días nuevamente. Te iba a decir, ¿cómo está eso? Porque vos manejás buena información ahí en Viedma. Llevo a decirte que apenas Pernía habló, casi de manera simultánea, Damián Torres, que es el abogado que está trabajando en el tema, me llamó y me dice, mirá, nuevamente dice Pernía, se equivoca. Bueno, Torres es muy crítico con Leo Pernía en relación a este hecho puntual, y él quiere avanzar en el territorio judicial hasta las últimas consecuencias, porque fundamentalmente el doctor Torres, pero también yo te diría que mucha gente ligada al automovilismo de Viedma creen que Leo se equivocó, por lo menos en las formas y en el momento cuando hizo el anuncio de lo ocurrido. Si el hecho ocurrió en Viedma y era tan notorio, tendría que haberse diluciado en Viedma en tiempo y en forma y en el lugar de los hechos, cosa que no ocurrió, digamos, la denuncia partió varios días después de otro lugar. Esto creo que ha enojado mucho a la gente del automovilismo de Viedma y fundamentalmente al doctor Torres, que representa a los Urcena, y con esto creo que va a seguir avanzando la causa. Y León mencionó a Gómez en un programa días pasados, y eso también lo enoja a Torres, porque interpreta que Gómez no está metido en este tema y no entiende por qué Pernía lo vuelve a introducir, y eso creo que le va a enviar una carta de documento hasta por ese hecho puntual. Bueno. La causa está sin avanzar. Yo creo que no va a avanzar. Que no va a avanzar. Yo creo que no va a avanzar. Qué cosa. Mucho se decía de eso, ¿no? Porque no quedó el auto en ese momento en Viedma y no se hizo la denuncia en ese momento. Claro. Yo creo que hay muchos elementos que hacen que uno pueda presuponer que la causa no va a avanzar. Una pena porque va a quedar un manto de dudas sobre la actitud de Leo, un manto de dudas sobre el autódromo de Viedma. Sí, sí. Es una mancha para el autódromo de Viedma que no se la merece, porque hay mucha gente trabajando que le deja el alma para que el autódromo esté funcionando. Fue un autódromo que cuando lo impulsó el ex gobernado Pablo Verani tuvo mucha resistencia. Verani planteó el autódromo y el hipódromo. El hipódromo porque a Verani le gustaban las carreras de caballo. Entonces dijo que hubo un hipódromo. Fue un real, fue un tiempo así. ¿Burrero? Burrero a muerte, sí, sí. Y creo que para compensar que hizo el hipódromo dijo vamos a hacer un autódromo. Claro. Entonces arrancó medio con bastante resistencia, pero pues la gente lo empezó a querer y empezó a valorar la llegada de las categorías nacionales. Y ustedes cuando han estado, viste que está en condiciones para recibir el automóvil. Es el esfuerzo de muchos viedmenses que o con sus impuestos o con su cuerpo le pone tiempo y esfuerzo para mantenerlo. Están tirando bombas al techo con la planta de gas con este trabajo que ha hecho Alberto Berettiné para lograr que Río Negro dé trabajo a cualquier cantidad de gente y le ingrese muchísimas cantidades de dinero no solo a Río Negro sino a la Patagonia toda y al país en particular. Sí, digamos que se habla de una inversión de 50 mil millones de dólares. Quizás la mitad, en una primera etapa. Y además va a un lugar caíto que me parece que está bueno reivindicarlo porque quienes conocen Sierra Grande saben que él tuvo su impronta con lo que fue la mina de hierro y pasama en su momento y después ha ido de traspíes en traspíes, digamos. Lo que más ha generado Sierra Grande ha sido políticos que han todo recalado por Viedma. De hecho, Miguel Pichetto, muy conocido por todos nosotros y completamente a nivel nacional, nació... Es de Roca, Pichetto, ¿no? No, nació en Sierra Grande. Ah, sí, en Sierra Grande. En realidad creo que nació en Banfield pero... Se radicó allá. Se radicó en Sierra Grande desde muy joven como abogado de Ipasam al igual que Víctor Urboso de la Nieva que llevó a ser presidente del Superior Tribunal de Justicia. Sierra Grande ha dado mucho dirigente político y no ha dado tanto trabajo a la gente ni calidad de vida al vecino sierragrandense. Entonces, esto creo que va a ser un aliciente. Para ello va a ser el boom. Infraestructura, llegada de gente. Como en algún momento se pensaba que iba a ser Viedma Patagonia con el traslado de la capital. Claro. Una cosa más o menos así. Sí, sí. Pero va a derramar para gran parte de la Patagonia. Es un emprendimiento muy grande que va a traer aparejados además negocios colaterales. Cuando digo negocios no hablo de los negocios que a veces suele hacer la política. No, no. Hablo de negocios... Negocios, no negociados. Exactamente. Negocios de almacenes, restaurantes, todo lo que hace a la vida de los ciudadanos, ¿no? Seguro. Entonces me parece que ese camino abre una instancia muy buena en estos tiempos donde además las cuestiones económicas el famoso no hay plata impacta en el interior más que en el otro lado. ¿Ya se nota el movimiento o la gente consulta por propiedades, por terrenos, por instalarse en la zona? En realidad la noticia trascendió yo te diría que creo que la política lo sabría unos 15 o 20 días antes de que se haga el anuncio. Sí. Trascendió nosotros lo vimos a conocer en el Mapuchito tres días antes de que hicieran el anuncio porque, bueno, todavía debemos tener un contacto donde pasó la información pero se sabía como unos 20 días antes. Y hablando con gente de la política vinculada al municipio de Sierra Grande la cantidad de gente que iba en búsqueda de terrenos. A ver, lo que vos comprabas la gente no sabía que se venía la inversión. Claro. Muchos fueron... Para vender después más caro. Para vender, claro. Como inversión. Como inversión. Y así como eso va a llegar mucha inversión este tiempo. Hay quienes creen que esto no es favorable. A mí me parece que en los tiempos de la Argentina que vivimos y que las cosas van cambiando tanto y como se han dado crédito a nuevas situaciones políticas digo, porque convengamos que quien gobierna el país en estos tiempos por más que ya hace tiempo que está en la política viene de una manera distinta y la ha encarado de una forma distinta. Entonces podemos discutir si es mejor o peor si estamos mejor o no. Pero la gente ha dado crédito a algo diferente. La gente se había cansado digo yo de el saco de la corbata o el abogado gobernando. Bueno, le dieron oportunidad a un economista que es eso como nos va a ir. Hay que tener fe de que el país va a salir adelante. En ese contexto creo que esta llegada de inversiones le va a cambiar la cara a la Patagonia que tanto lo necesita. ¿Cuándo comienzan los trabajos de toda la incantia para llegar con el gas a puerto? No tengo mucha expresión pero rápidamente porque hablan algunos que en el 2026 ya comenzaría a tener cierto grado de operatividad así que el trabajo tiene que empezar. Son unos cuantos kilómetros ¿no? Para trabajar la cañería. Sí, pero no tantos como a Bahía Blanca. No, más bien, claro. Pero además en el periodismo todo se sabe como ustedes seguramente conocen muchas cuestiones íntimas del automovilismo porque hay una discusión con Bahía Blanca que se dio muy fuerte la pronunciada de Bereltinlec con Bahía Blanca Sí, se eligió la pronunciada de Bereltinlec con Kicillof. Claro, pero bueno Kicillof digo, quienes creían que Kicillof iba a apostar a esto para mí que estaban equivocados porque si no aprobó la ley base no aprobó el Rigi está enfrentado a las políticas nacionales ¿cómo se iba a parar frente a los bonaerenses para decir ahora apruebo esto? Yo tengo la contradicción. Yo pienso que ha sido un acierto en función de llevar población y movimiento a la Patagonia a la Patagonia y a la Argentina también hay que atenderla y hay que creer y trabajar para que tengamos una Patagonia más fuerte mejor y que los muchachos nos invadan los chilenos y los oportunistas hay que apoyar con todo toda esta decisión ¿no es cierto? Es el beneficio de un país y nosotros estamos todos en la Argentina Además la Patagonia aporta mucho Seguro Aporta mucho ¿Qué te parece? Bueno Y no recibe tanto Y no recibe tanto Bueno va a recibir mucho Ahora sí Esperemos La última cortita ¿Por qué Mapuchito tus programas? En realidad ¿Qué quiere decir Mapuchito? Mapuchito es un nombre patagónico Sí Cuando yo me incorporé a Mapuchito porque era de otra persona eran dos socios me incorporé en su momento ya se llamaba Mapuchito Este y yo después lo reconvertí porque era un portal turístico en realidad Ajá Y yo después lo reconvertí a una cuestión periodística y ahí lo incorporé en Noticias Es un nombre patagónico que cuando la gente pone Patagonia o pone Mapuchito pega muy fuerte Por eso estamos tan bien posicionados porque creo que lamentablemente esta cuestión de la RAM esta cuestión de los mapuches estas discusiones raras de alguna manera ha perjudicado porque algunos te preguntan ¿Qué es Mapuchito? ¿Es un portal de noticias vinculado a la RAM? Nada que ver Claro Es un portal de noticias Primero tuvo Mapuchito y después vino Exactamente Exactamente Sí, eso sí Eso sí Pero bueno viste que acá siempre se tiende a mezclar en vez de consultar Sí Raúl muchas gracias por visitarnos y que continúen los éxitos y que sigan trabajando mucho y muy bien por toda la Patagonia no en Río Negro solo sino por toda la Patagonia la que queremos y le decimos a todos que están en la República Argentina Seguro que sí No, yo les agradezco a ustedes como siempre les agradezco que además me dejen retransmitir campeones utilizar material y por sobre todas las cosas para mí es una cuestión personal te lo dije alguna vez mi vínculo con vos nace desde muy chico esto me come las gastadas en la radio porque me dicen ahí viene Caíto ahí viene Caíto me dicen en la radio gastándome con vos porque bueno yo reivindico siempre el laburo de campeones y mis compañeros me gastan con vos todo el tiempo porque yo cuento de que a ver yo aprendí a escuchar automovilismo y a aprender automovilismo con Caíto con cuatro años este con una autónoma la verdad las siete mares siete mares que en mi casa me permitían los domingos ponerla arriba de un paredón para poder sintonizarla y te aclaro Caíto me debes bastante digo las gripes que me agarré en los fríos patagónicos escuchando campeones al aire libre al aire libre para que agarre la radio para que agarre la radio así pero bueno ahora tenemos yerba campeones viste tenemos la yerba campeones ya va a estar en todos los supermercados y almacenes del país la gente de Rosamonte ha querido rendir un homenaje a campeones de 60 años y bueno ha implementado la yerba campeones que se pueda adquirir en cualquier lugar del país ya una gente ha pedido salió ayer el primer comentario que hizo Jorge Luis un agente de la Bulaya creo que ha pedido si le dan la distribución en la provincia de Córdoba es que es la calidad de Rosamonte Caíto o sea campeón de 60 años pero es de producto de Rosamonte Rosamonte está ligado de toda la vida campeones comercialmente seguro con el creador con Nene Reño ahora con Martín que es su hijo el sucesor que bueno con Jorge Luis tuvieron la idea de llevar adelante este proyecto de la yerba campeones 60 años y yo creo que la gente la va a tomar y la va a aceptar tiene dos motivos muy esenciales muy buena calidad Rosamonte buena calidad y quien no va a querer tener el tormate de campeones Raúl saludos a todos los amigos de Viedma no nombro a nadie pero saben todos a quienes nos referimos y los queremos y le agradecemos que nos reciban con tanto cariño y afecto en cada ocasión que llegamos a la capital de Río Negro campeones se merece ese reconocimiento por los 60 años por el trabajo de ser irresponsable porque digamos uno cuando escucha campeones sabe de qué se trata le decía con esto te lo termino a Jorge Luis recién y esto estaba Pablo el día pasado cuando se les cortó la transmisión televisión en el autódromo volvieron al relato de radio y eso hizo emocionar escuchar que el pase que pasó por acá llegó a la curva volvió a ser relato radial digamos y la verdad que emociona porque además lo saben hacer gracias Raúl muchas gracias gracias a ustedes por todo Raúl Álvarez colega de Viedma capital de Río Negro nos vamos chau campeones Córdoba tiene tantas opciones en invierno que para sintetizarlo vamos a necesitar el doble cierra sendero golf pedalear terapia de lujo o agua con sal noche de estrellas vivencia ancestral vino viñedo estancias bodegas cultura jesuita argentina europea vientito serrano que te renueva caprito gourmet salame regional cocina medicinal o tradicional noche museo risas festival bonde avión auto fácil de llegar sumale Córdoba tu invierno desde monte maíz al mundo morel 10 somos familia el automovilismo argentino está asegurado por río uruguay seguros la fuerza de un líder elegimos la pasión elegimos ser audaces elegimos ir para adelante elegimos acelerar elegimos la velocidad elegimos ganar elegimos el turismo carretera pardo sponsor oficial de la asociación de corredores de turismo carretera